Hola, aquí Josué de Chaplet, presentamos los rollos de papel de aluminio de alta resistencia de Volkwal. Este papel de aluminio es súper resistente y lo suficientemente fuerte para mantener cualquiera de sus necesidades alimentarias, lo que lo convierte en un artículo imprescindible en cocinas ocupadas. El resistente papel de aluminio de 20 micrones de grosor es ideal para hornear, congelar o envolver. La lámina duradera de Volkwal de 12 pulgadas de ancho tiene una longitud de rollo de 500 pies y está contenida en una caja de corte con un borde afilado estándar. El producto económico también es ecológico, elaborado con al menos un 50% de contenido reciclado. Compre y ahorre hoy mismo en los rollos de papel de aluminio resistentes de Volkwal en Chaplet.com